El Shri Chaitanya Charitambrita Madhya Lila, Capítulo 24, Las 61 Explicaciones del Verso Atmarram Shri Labhaktivinoda Thakur, en su Amrita Prabhaha Vasya, da el siguiente resumen de este capítulo. A petición de Shri Sanatangoswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu, explicó el conocido verso del Srimad Bhagavatam, que comienza con las palabras Atmarramashah Munayaha, y lo hizo de 61 maneras diferentes. Analizó todas las palabras y explicó las distintas connotaciones de cada una de ellas. Y, añadiendo las palabras cha y api, explicó todos los significados del verso. Finalmente, concluyó diciendo que distintas clases de trascendentalistas, gyanis, karmis y yogis, utilizan este verso conforme a sus propias interpretaciones, pero que si abandonasen ese modo de hacer y se entregasen a Krishna, como el propio verso indica, podrían comprender el verdadero sentido del verso. En relación con esto, Shri Chaitanya Mahaprabhu narró una historia acerca de cómo el gran sabio Narada convirtió a un cazador en un gran Vaishnava, y de cuánto apreció esto Parvata Muni, el amigo de Narada. Sanatangoswami ofreció entonces una oración a Shri Chaitanya Mahaprabhu, y Shri Chaitanya Mahaprabhu explicó la gloria del Srimad Bhagavatam. Después de eso, el Señor dio a Sanatangoswami, un esquema del Harivakti Vilas que Sanatangoswami más tarde desarrolló, formulando los principios que guían a todos los Vaishnavas. Verso del 1 al 355 Toda gloria a Shri Chaitanya Mahaprabhu, el horizonte oriental, por donde salió el sol del verso Atmaram. Él manifestó sus rayos en forma de distintos significados, y de ese modo disipó la oscuridad del mundo material, que Él protege el universo. Toda gloria al Señor Chaitanya, Toda gloria al Señor Nityananda, Toda gloria a Gdwaita Chandra, y Toda gloria a todos los devotos del Señor Chaitanya. A continuación, Sanatangoswami se tomó de los pies del loto de Shri Chaitanya Mahaprabhu, y humildemente le hizo la siguiente petición. Sanatangoswami dijo, Mi señor, he escuchado que, en el pasado, en casa de Sarvabauma Bhattacharya, tú explicaste el verso Atmaram, de 18 formas distintas. Incluso aquellos que están satisfechos en el ser y libres de la atracción de los deseos materiales externos, sienten atracción por el servicio amoroso a Shri Krishna, que posee cualidades trascendentales y realiza actividades maravillosas. Hari, la personalidad de Dios, se llama Krishna debido a que posee unas cualidades tan trascendentalmente atractivas. He escuchado esa maravillosa historia y por eso siento mucha curiosidad, por escuchar de nuevo tu explicación. Si tuvieses la bondad de repetirla, me sentiría muy complacido de escuchar. Shri Chaitanya Mahaprabhu contestó, Yo estoy loco, y Sarvabauma Bhattacharya también lo está. Por eso aceptó mis palabras como si fueran la verdad. No recuerdo qué dije en aquella ocasión, pero si gracias a tu compañía me viene algo a la mente lo explicaré. Generalmente por mí mismo soy incapaz de dar ninguna explicación, pero por la influencia de tu compañía puede que se manifieste algo. En ese verso hay 11 palabras muy claras, pero cuando se estudian por separado en cada palabra brillan diversos significados. Los siete significados de la palabra Atma son la verdad absoluta, el cuerpo, la mente, esfuerzo, firmeza, inteligencia y naturaleza. Las siguientes palabras son sinónimos de Atma, cuerpo, mente, verdad absoluta, características naturales, firmeza, inteligencia y esfuerzo. La palabra Atmaram se refiere a alguien que disfruta de esas siete cosas, la verdad absoluta, el cuerpo, la mente, etc. Más adelante enumeraré a los Atmarams. Mi querido Sanatan, primero escuche el significado de las demás palabras, comenzando con la palabra Muni. Primero explicaré sus significados por separado y luego los combinaré. La palabra Muni se refiere a alguien que es reflexivo, a alguien grave o silencioso, a un azeta, a quien mantiene grandes votos, a alguien que está en la orden de vida de renuncia y a un santo. Esos son los significados de la palabra Muni. La palabra Nirgranta se refiere a alguien que está liberado de todos los nudos materiales de la ignorancia. También se refiere a quien no tiene el menor contacto con los principios regulativos establecidos en las escrituras védicas. También se refiere a quien no tiene conocimiento. Nirgranta se refiere también a la persona inculta, de bajo nacimiento, de mala conducta, desregulada y que no siente respeto por las escrituras védicas. La palabra se refiere también al capitalista y a quien carece de riquezas. El prefijo Nihi se puede usar en sentido de indagación, gradación, construcción o prohibición. La palabra Granta significa riquezas, tesis y composición. La palabra Urukram se refiere a alguien cuyo kram, paso, es muy largo. La palabra kram también significa lanzar el pie hacia adelante, es decir, dar un paso. Kram significa también poder, temblor, método sistemático, argumento y ataque violento que se hace dando un paso adelante. Fue así como Vamana hizo temblar los tres mundos. Ni siquiera un erudito que sea capaz de contar todos los diminutos átomos del mundo material, puede contar las potencias del señor Vishnu. En la forma de la encarnación Vamana, el señor Vishnu, sin que nada se lo impidiese, capturó todos los planetas, desde la raíz del mundo material hasta Satyaloka. En verdad, con la fuerza de sus pasos, hizo temblar todos los sistemas planetarios. Mediante su aspecto omnipresente, la suprema personalidad de Dios ha expandido toda la creación material. Él sostiene y mantiene toda esta creación mediante su potencia extraordinaria. Él, mediante su potencia conyugal, mantiene el sistema planetario conocido con el nombre Goloka brindaban. Con sus seis opulencias, mantiene muchos planetas Vaikunta. La palabra Urukram se refiere a la suprema personalidad de Dios que, mediante su potencia externa, ha creado perfectamente innumerables universos. Esos son los significados de la palabra Krama. Se emplea en sentido de potencia, disposición sistemática, paso, moverse o temblar. La palabra Kurvanti significa ellos hacen algo para otros, pues es una forma del verbo hacer, que indica cosas hechas para otros. Se emplea en relación con el servicio devocional, que se debe realizar para la satisfacción de Krishna. Ese es el significado de la palabra Kurvanti. Las terminaciones de Atmanepadá se emplean cuando el fruto de la acción repercute en el agente de verbos que llevan un indicativo Gya o un acento suarita. La palabra Getu, causa, significa que una cosa se hace con algún motivo. Hay tres motivos posibles. Se puede actuar para disfrutar personalmente del resultado, para obtener alguna perfección material o para alcanzar la liberación. Tomamos primero la palabra Bukti, disfrute material, que es de ilimitada variedad. Podemos tomar también la palabra Sipdi, perfección, que tiene 18 variedades. De forma similar, la palabra Mukti tiene cinco variedades. El servicio devocional sin causa no está motivado por el disfrute sensorial, la perfección o la liberación. Quien se libera de todas esas contaminaciones puede supeditar a su control al señor Krishna, el cual es muy divertido. La palabra Bhakti, servicio devocional, tiene diez significados. Uno es Sadhana Bhakti, la práctica de servicio devocional, conforme a los principios regulativos. Y los otros nueve son variedades de Prema Bhakti, amor estático por Dios. A continuación se explican los signos del amor por Dios, que se pueden dividir en nueve variedades, comenzando con la atracción y extendiéndose hasta el amor estático, llegando finalmente al amor estático más elevado, Mahabhava. La atracción por Krishna de los devotos, que están en el plano de neutralidad, aumenta hasta el amor por Dios, Prema, y la atracción de los devotos en el plano de servidumbre, aumenta hasta el apego espontáneo, Raga. En Brindavan, los devotos que son amigos del señor, pueden aumentar su amor estático hasta el nivel de Anuraga. Los amantes con cariño paternal, es decir, el padre y la madre de Krishna, pueden aumentar su amor por Dios, hasta el límite de Anuraga. Las gopis de Brindavan que están apegadas a Krishna, con amor conyugal, pueden aumentar su amor estático hasta el nivel de Mahabhava, el amor estático más grande. Estos son algunos de los gloriosos significados de la palabra Bhakti. Por favor, escuche el significado de la palabra Iktambhutaguná, que aparece en el verso Atmaram. Iktambhutá tiene diversos significados y lo mismo ocurre con Gunaha. La palabra Iktambhutá es trascendentalmente excelsa, pues significa lleno de bienaventuranza trascendental. Ante esa bienaventuranza trascendental y en comparación con ella, la bienaventuranza que se obtiene de fundirse en la existencia del absoluto, Brahmananda, es como una brisna de paja. Mi querido señor, oh amo del universo, por haberte visto directamente, mi bienaventuranza trascendental ha tomado la forma de un gran océano. Desde ese océano ahora comprendo que cualquier otra supuesta felicidad es como el agua que cabe en la huella de un ternero. El señor Krishna es tan excelso que es más atractivo y agradable que cualquier otra cosa. Él es la morada más sublime de la bienaventuranza. Con su propia fuerza hace olvidar todos los demás éxtasis. El servicio devocional puro es tan sublime que hace olvidar fácilmente la felicidad que se obtiene del disfrute material, de la liberación de la materia y de las perfecciones místicas o yógicas. Así el devoto queda atado por la misericordia de Krishna y por sus extraordinarias potencias y cualidades. Cuando alguien siente atracción por Krishna en el plano trascendental, ya no hay más argumentos lógicos basados en las escrituras reveladas, ni se hacen más consideraciones sobre esas conclusiones. Esa es su cualidad trascendental, que es la esencia de toda dulzura trascendental. La palabra guna significa cualidad. Las cualidades de Krishna están en el plano trascendental, y su número es ilimitado. Todas las cualidades espirituales están llenas de bienaventuranza trascendental. Las cualidades trascendentales de Krishna, de opulencia, dulzura y misericordia, son perfectas y plenas. En lo que se refiere a la afectuosa inclinación de Krishna hacia sus devotos, él es tan magnánimo que puede darse a sí mismo a los devotos. Krishna tiene ilimitadas cualidades. Los devotos sienten atracción por su belleza extraordinaria, sus velocidades y su fragancia. De ese modo ocupan diversas posiciones en las diversas velocidades trascendentales. Por esa razón, Krishna recibe el calificativo de plenamente atractivo. La mente de los cuatro niños sabios, Sanaka, Sanatam, Sananda y Sanatkumara, se sintió atraída a los pies del loto de Krishna, por el aroma de las hojas de tulasi que se habían ofrecido al Señor. Cuando la brisa que llevaba el aroma de azafrán y de hojas de tulasi de los pies del loto de la personalidad de Dios, de ojos del loto, entró en el corazón de aquellos sabios, los kumaras, a través de la nariz, los sabios experimentaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del brahman. La mente de Shukadeva se vio arrastrada al escuchar los pasatiempos del Señor. Shukadeva Goswami se dirigió a Pariksik Maharaj. Mi querido rey, aunque yo estaba perfectamente situado en el plano trascendental, me sentí, no obstante, atraído por los pasatiempos del Señor Krishna. Por esa razón estudié el Srimad Bhagavatam con mi padre. Ofrezco respetuosas reverencias a Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva. Él es el destructor de todas las reacciones pecaminosas. Puesto que gozaba de plenitud en autorrealización y bienaventuranza, no tenía ningún deseo material. Aún así, se sintió atraído por los pasatiempos trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Y por compasión hacia la gente, explicó la trascendental escritura histórica titulada Srimad Bhagavatam, que se compara a la luz de la verdad absoluta. El Señor Shri Krishna atrae la mente de todas las gopis con los hermosos rasgos trascendentales de su cuerpo. Querido Krishna, nosotras simplemente nos hemos entregado a ti como sirvientas, pues hemos visto tu hermoso rostro adornado con mechones de cabello, los pendientes que caen sobre tus mejillas, el néctar de tus labios y la belleza de tu sonrisa. En verdad, debido a que también hemos sido abrazadas por tus brazos, que nos llenan de valor, y hemos visto tu pecho, que es amplio y hermoso, nos hemos entregado a ti. Las reinas de Dwarka, comenzando con Rukmini, también se sienten atraídas por Krishna por solo escuchar acerca de su belleza y sus cualidades trascendentales. Oh hermosísimo Krishna, he escuchado a otros hablar de tus cualidades trascendentales, y eso me ha aliviado de todas las miserias corporales. Si alguien ve tu belleza trascendental, sus ojos han alcanzado todo lo que de beneficioso hay en la vida. Oh infalible, después de oír hablar de tus cualidades, he perdido la vergüenza y me siento atraída por ti. Con solo hacer sonar su flauta trascendental, el señor Krishna atrae incluso la mente de la diosa de la fortuna. Oh señor, la serpiente Kalija ha sido tocada por el polvo de tus pies de loto, y no sabemos cómo ha podido alcanzar esa gran bendición. Con ese mismo objetivo, la diosa de la fortuna realizó austeridades durante siglos, abandonando todos los demás deseos y siguiendo votos muy austeros. En verdad no sabemos cómo ha podido recibir esa oportunidad la serpiente Kalija. Krishna atrae la mente no solo de las gopis y las diosas de la fortuna, sino también de todas las muchachas jóvenes de los tres mundos. Mi querido señor Krishna, ¿qué mujer en los tres mundos no se sentiría cautivada por los ritmos de las dulces canciones que salen de tu maravillosa flauta? ¿Quién no caería de la senda de la castidad de ese modo? Tu belleza es la más sublime en los tres mundos. Hasta las vacas, las aves, los animales y los árboles del bosque quedan aturdidos con el júbilo que sienten al ver tu belleza. Las mujeres de Vrindavan, que están en el nivel de tutores superiores, sienten por el señor Krishna atracción maternal. Los varones de Vrindavan se sienten atraídos como sirvientes, amigos y padres. Las cualidades de Krishna cautivan y atraen a todos, vivientes y no vivientes. Hasta las aves, los animales y los árboles sienten atracción por las cualidades de Krishna. La palabra Harí tiene muchos significados, pero dos de ellos son los principales. Un significado es que el señor elimina de su devoto todas las cosas inauspiciosas. Y el segundo es que atrae la mente con el amor estático por Dios. Cuando el devoto, de una u otra forma, recuerda siempre a la suprema personalidad de Dios en todas partes, y sin excepción, el señor Harí elimina de su vida las cuatro clases de sufrimiento. Del mismo modo que un fuego poderoso reduce a cenizas cualquier combustible, cuando alguien se ocupa en mi servicio devocional, todas sus actividades pecaminosas se borran por completo. De ese modo, cuando todas las actividades pecaminosas quedan destruidas por la gracia de la suprema personalidad de Dios, el devoto va superando toda clase de obstáculos en la senda del servicio devocional, así como la ignorancia resultante de esos obstáculos. Después, manifiesta por completo su amor original por Dios mediante el servicio devocional de nueve formas distintas, escuchar, cantar, etc. Cuando el devoto se libera de todas las actividades materiales pecaminosas, Krishna hace que su cuerpo, su mente y sus sentidos sientan atracción por servirle. De ese modo, Krishna es muy misericordioso y sus cualidades trascendentales son muy atractivas. Cuando la mente, los sentidos y el cuerpo se sienten atraídos por las cualidades trascendentales de Harí, el devoto abandona los cuatro principios del éxito material. Así, he explicado los principales significados de la palabra Harí. Cuando se añaden a este verso la conjunción Cha y el adverbio Api, aunque, el verso admite todos los significados que se le quieran dar. La palabra Cha se puede explicar de siete formas. La palabra Cha se emplea para conectar una palabra u oración con una palabra u oración anterior, para dar idea de agregación, para ayudar en el significado, para dar una comprensión colectiva, para sugerir otro esfuerzo o empeño, o para completar la métrica de un verso. También se emplea en el sentido de certeza. La palabra Api tiene siete significados principales. Son los siguientes. La palabra Api se emplea en sentido de posibilidad, pregunta, duda, censura, agregación, aplicación correcta de las cosas y extravagancia. Hasta aquí he explicado los distintos significados de las once palabras por separado. Ahora daré el significado completo del Eshloca, según se aplica en diversos lugares. La palabra Brahma indica el Summon Bonum, la verdad absoluta, que es más grande que todas las demás verdades. Es la identidad original y no puede haber verdad igual a esa verdad absoluta. Ofrezco respetuosas reverencias a la verdad absoluta, el Summon Bonum. Él es el tema omnipresente, siempre en aumento, de los grandes yoguis. Es inmutable y es el alma de todos. El significado correcto de la palabra Brahma es la suprema personalidad de Dios, que es, que es uno sin igual y sin el cual nada más existe. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es conocimiento no dual y que se le conoce como Brahman impersonal, para Matma localizado y la personalidad de Dios. Esa verdad absoluta y sin par es al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Él es la verdad suprema en el pasado, el presente y el futuro. Ese es el testimonio de todas las escrituras reveladas. Antes de la creación cósmica, sólo yo existo, y no existe fenómeno alguno, ni denso, ni sutil, ni primordial. Después de la creación, sólo yo existo en todo, y tras la aniquilación, sólo yo permanezco eternamente. La palabra Atma, ser, se refiere a la verdad suprema, Krishna. Él es el testigo omnipresente de todo, y es la forma suprema. Hari, la personalidad de Dios, es la fuente original y omnipresente de todo. Él es, por lo tanto, la superalma de todo. Hay tres maneras de alcanzar los pies de loto de la verdad absoluta, Krishna. El proceso de la especulación filosófica, la práctica del yoga místico, y la ejecución de servicio devocional. Cada una de ellas tiene sus propias características. La verdad absoluta es la misma, pero, en función del proceso con que se le comprende, aparecen tres formas, Brahman, Paramatma y Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta, dicen que es conocimiento no dual, y que se le conoce como Brahman impersonal, Paramatma localizado y la personalidad de Dios. Aunque las palabras Brahma y Atma se refieren a Krishna, su significado directo se refiere solamente al Brahman impersonal y a la superalma respectivamente. A quien sigue la senda de la especulación filosófica, la verdad absoluta se le manifiesta como el Brahman impersonal, y a quien sigue la senda del yoga místico, se le manifiesta como la superalma. La actividad devocional puede ser de dos tipos, espontánea y regulativa. Mediante el servicio devocional espontáneo, llegamos a la suprema personalidad de Dios, Krishna, y mediante el proceso regulativo, llegamos a la expansión de la suprema personalidad de Dios. Realizando servicio devocional espontáneo en Brindavan, se llega a la suprema personalidad de Dios original, Krishna. La suprema personalidad de Dios, Krishna, el Hijo de Madre Yasoda, está al alcance de los devotos que se ocupan en servicio amoroso espontáneo, pero los especuladores mentales, quienes se esfuerzan arduamente por la autorrealización, mediante rigurosas austeridades y penitencias, o quienes identifican el cuerpo con el ser, no pueden llegar a él tan fácilmente. Mediante la práctica del servicio devocional regulativo, llegamos a ser sirvientes íntimos de Narayan, y alcanzamos los Vaikuntalokas, los planetas espirituales del cielo espiritual. Aquellos que hablan sobre las actividades del Señor Krishna, se hallan en el plano más elevado de la vida devocional, y manifiestan los signos de lágrimas en los ojos y júbilo corporal. Esas personas ofrecen servicio devocional a Krishna, sin practicar las reglas y regulaciones del sistema místico de yoga. Poseen todas las cualidades espirituales y se elevan a los planetas Vaikuntas que existe por encima de nosotros. Los devotos se dividen en tres categorías. A Kama, sin deseos. Moksha Kama, que desean la liberación. Y Sarva Kama, que desean la perfección material. La persona verdaderamente inteligente, tanto si es un devoto libre de deseos materiales, como un Karmi que desea toda clase de facilidades materiales, o un Jnani que desea la liberación, debe ocuparse seriamente en Bhakti Yoga, para satisfacción de la suprema personalidad de Dios. El significado de la palabra Udharadihi es Bhaktiman, inteligente o considerado. Debido a ello, esa persona se ocupa en el servicio devocional del Señor Krishna, e incluso se aspira a complacer sus propios sentidos. Los demás procesos no pueden dar ningún resultado, a menos que estén unidos al servicio devocional. El servicio devocional, sin embargo, es tan fuerte e independiente, que puede dar todos los resultados deseados. Con excepción del servicio devocional, todos los métodos de autorrealización son como los pezones del cuello de la cabra. Por ello, la persona inteligente adopta solamente el proceso de servicio devocional, abandonando todos los demás procesos de autorrealización. Oh tú, el mejor de los Bharatas, Arjun, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a ofrecerme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el inquisitivo, y el que busca conocimiento acerca del absoluto. Los devotos materialistas emprenden el servicio devocional y adoran a Krishna cuando están afligidos o necesitan dinero. Los que realmente son inquisitivos y aspiran a comprender la fuente suprema de todo, así como los que buscan conocimiento, reciben el nombre de trascendentalistas, pues desean liberarse de toda contaminación material. Debido a que tienen un trasfondo piadoso, esos cuatro tipos de personas deben considerarse muy afortunadas. Esas personas van abandonando poco a poco los deseos materiales y se vuelven devotos puros. La persona se eleva al plano de la vida devocional por la misericordia de un Vaisnava, el maestro espiritual, y por la misericordia especial de Krishna. Alcanzando ese plano, abandona todos los deseos materiales y las compañías indeseables. De ese modo se eleva el plano del servicio devocional puro. Las personas inteligentes que han comprendido al Señor Supremo en compañía de devotos puros y se han liberado de las malas compañías materialistas, nunca pueden dejar de oír las glorias del Señor, aunque las hayan escuchado tan solo una vez. Engañarse uno mismo y engañar a los demás se denomina kaitava. Relacionarse con aquellos que engañan de ese modo se llama dusanga, mala compañía. Quienes desean otras cosas aparte del servicio de Krishna también reciben el nombre de dusanga, mala compañía. La gran escritura, el Shrimad Bhagavatam, compuesta por Mahamuni Vyasadeva, a partir de cuatro versos originales, habla de los devotos más elevados y bondadosos y rechaza totalmente a formas fraudulentas de religiosidad motivada materialmente. Propone el más elevado principio de religión eterna, que de hecho puede mitigar las tres miserias de la entidad viviente y conceder la más alta bendición de prosperidad y conocimiento plenos. Aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de esta escritura con una actitud sumisa de servicio pueden retener al instante al Señor Supremo en su corazón. Por tanto, no hay necesidad de ninguna otra escritura más que el Shrimad Bhagavatam. El prefijo pra de la palabra projita se refiere en particular a quienes desean la liberación o la unidad con el Supremo. Debe entenderse que ese deseo es la mayor de las tendencias a engañar. Así explica este verso el gran comentarista Shridhar Swami. El misericordioso Señor Krishna, cuando comprende que un devoto necio desea prosperidad material, le concede la gracia del refugio de sus pies de loto. De ese modo el Señor cubre las indeseables aspiraciones del devoto. Si alguien pide a Krishna que le satisfaga un deseo, Krishna indudablemente lo hace, pero no concede nada que, una vez disfrutado, traiga como consecuencia nuevas peticiones de satisfacer posteriores deseos. Cuando alguien tiene otros deseos pero se ocupa en el servicio del Señor, Krishna le da por la fuerza el refugio de sus pies de loto, donde olvidará todos los demás deseos. La relación con un devoto, la misericordia de Krishna y la naturaleza del servicio devocional ayudan a abandonar toda compañía indeseable y alcanzar paso a paso la elevación al plano del amor por Dios. Iré explicando de esta forma todas las palabras del verso Atmaram. Debe entenderse que todas esas palabras tienen por objeto capacitarnos para saborear las cualidades trascendentales de Krishna. He dado todas estas explicaciones solo para dar una indicación del significado del verso. Ahora, permite que explique el verdadero significado del verso. En la senda de la especulación filosófica hay dos clases de adoradores. Uno recibe el nombre de Brahma Upasaka, el que adora el brahman impersonal, y el otro recibe el nombre de Moksha Kamshi, el que desea la liberación. Hay tres clases de personas que adoran el brahman impersonal. El primero es el principiante, el segundo es aquel cuyos pensamientos están absortos en brahman. Y el tercero es el que de hecho está inmerso en el brahman impersonal. Solamente con la especulación filosófica, sin servicio devocional, no se puede alcanzar la liberación. Sin embargo, quien ofrece servicio devocional, se halla de forma natural en el plano del brahman. Es característico de quien practica servicio devocional, sentirse inclinado a alejarse del brahman impersonal. A él se le ofrece un cuerpo trascendental para que se ocupe en servicio al señor Krishna. Al obtener un cuerpo espiritual de devoto, puede recordar las cualidades trascendentales de Krishna. Por el simple hecho de sentirse atraído por las cualidades trascendentales de Krishna, se convierte en un devoto puro ocupado en su servicio. Incluso el alma liberada que está inmersa en la refulgencia impersonal brahman se siente atraída por los pasatiempos de Krishna, de tal modo que instala una deidad y ofrece servicio al señor. Sukadeva Goswami y los cuatro kumaras estaban siempre exhortos en pensar en el brahman impersonal, de modo que eran brahman badis. A pesar de eso, se sintieron atraídos por los pasatiempos y las cualidades trascendentales de Krishna. Por esa razón, más tarde, se volvieron devotos de Krishna. La mente de los cuatro kumaras se vio atraída por el aroma de las flores ofrecidas a los pies del loto de Krishna. Atraídos así por las cualidades trascendentales de Krishna, se ocuparon en servicio devocional puro. Cuando la brisa que llevaba el aroma de azafrán y de hojas de tulasi, de los pies de loto de la personalidad de Dios de ojos de loto, entró en el corazón través de la nariz, los sabios experimentaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, aunque estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Por la misericordia de Shrila Vyasadeva, Sukadeva Goswami, se sintió atraído por los pasatiempos del Señor Krishna. Atraídos así por las cualidades trascendentales de Krishna, también él se hizo devoto y se ocupó en su servicio. Sintiéndose muy atraída por los pasatiempos trascendentales del Señor, la mente de Shrila Sukadeva Goswami se agitó con conciencia de Krishna, de modo que, por la gracia de su padre, comenzó a estudiar el Srimad Bhagavatam. Los nueve grandes yogis místicos, los Yogendras, eran filósofos impersonales de la verdad absoluta desde su mismo nacimiento. Pero debido a que escucharon acerca de las cualidades del Señor Krishna, de labios del Señor Brahma, el Señor Shiva y el gran sabio Narada, también ellos se volvieron devotos de Krishna. En el undécimo canto del Shrima Bhagavatam , hay una descripción completa del servicio devocional que ofrecieron servicio devocional debido a que se sintieron atraídos por las cualidades trascendentales del Señor. Los nueve Yogendras se relacionaron con el Señor Brahma y escucharon de él el verdadero significado de las escrituras védicas más elevadas, los Upanishams. Aunque los Yogendras ya estaban versados en el conocimiento védico, por el simple hecho de escuchar a Brahma se llenaron de júbilo consciente de Krishna. Entonces quisieron visitar Dwarga, la morada del Señor Krishna. De ese modo finalmente llegaron al lugar llamado Ranga Shetra. Aquellos que desean fundirse en el Brahmán impersonal se dividen también en tres categorías, los que desean liberarse, los que ya están liberados y los autorrealizados en el plano del Brahmán. En el mundo material hay muchas personas que desean la liberación. Con ese fin ofrecen servicio devocional al Señor Krishna. Aquellos que quieren liberarse de las garras de la materia abandonan la adoración de los semidioses cuyo aspecto físico es temible. Esos devotos pacíficos que no sienten envidia de los semidioses adoran a las distintas formas de la suprema personalidad de Dios Narayan. Cuando esas personas apegadas a la adoración de semidioses tienen la fortuna de relacionarse con los devotos, el servicio devocional latente en ellas, así como su aprecio por las cualidades del Señor, poco a poco van despertando. De ese modo también ellos se ocupan en servicio devocional a Krishna y abandonan los deseos de liberarse y de fundirse en la existencia del brahman impersonal. Oh gran devoto erudito, muchos son los defectos del mundo material, pero pese a todo, aún ofrece algo bueno, la oportunidad de relacionarse con devotos. Esa relación es causa de gran felicidad. Debido a esa buena cualidad, nuestro fuerte deseo de alcanzar la liberación fundiéndonos en la refugiancia brahman se ha debilitado. Por relacionarse con el gran santo Narada, Shaunaga y otros grandes sabios abandonaron el deseo de liberarse. Y se ocuparon en servicio devocional a Krishna. Por el simple hecho de entrar en contacto con Krishna o recibir su favor especial, se puede abandonar el deseo de alcanzar la liberación. Quien se siente atraído por las cualidades trascendentales de Krishna puede ocuparse en su servicio. En este Dwar Kadam me siento atraído por la suprema personalidad de Dios Krishna, que es la personificación de la bienaventuranza espiritual. Por el simple hecho de verle siento una gran felicidad. Oh, cuánto tiempo he perdido tratando de alcanzar la autorrealización mediante el cultivo impersonal. Qué lamentable. Hay muchas personas que se han liberado incluso en esta vida. Algunos se han liberado mediante el desempeño de servicio devocional y otros mediante el proceso filosófico especulativo. Aquellos que se han liberado mediante el servicio devocional se sienten cada vez más atraídos por las cualidades trascendentales de Krishna. De ese modo se ocupan en su servicio. Los que se han liberado con el proceso especulativo más tarde o más temprano vuelven a caer debido a sus actividades ofensivas. Oh, el de los ojos de loto, la inteligencia de aquellos que se consideran librados en esta vida pero no te ofrecen servicio devocional es necesariamente impura. Aunque se sometan a rigurosas austeridades y penitencias y se eleven al nivel espiritual al plano impersonal del Brahman vuelven a caer porque dejan de lado la adoración de tus pies de loto. Aquel que se establece así en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman dichoso nunca se lamenta ni desea poseer nada tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes habiendo alcanzado ese estado me ofrece servicio devocional puro aunque recibí la adoración de quienes siguen la senda del monismo y aunque fui iniciado en la autorrealización mediante el sistema de yoga un astuto muchacho que está siempre de bromas con las gopis me ha convertido por la fuerza en una sirvienta aquel que ha alcanzado su posición constitucional por la potencia del servicio devocional obtiene un cuerpo trascendental incluso en esta vida sintiéndose atraído por las cualidades trascendentales del señor krishna se ocupa plenamente en el servicio de sus pies de loto las entidades vivientes y otras potencias se fusionan en maja vishnu cuando el señor se acuesta y retrae la manifestación cósmica la liberación significa estar situado en la propia forma eterna original tras abandonar los cuerpos denso y sutil que son mudables quien se opone a ser consciente de krishna acaba condicionado y lleno de temor debido a la influencia de maya quien realiza servicio devocional fielmente se libera de maya la entidad viviente cuando se siente atraída por la energía material que está separada de krishna se ve dominada por el temor debido a que la energía material la separa de la suprema personalidad de dios su concepto de la vida se invierte en otras palabras en lugar de ser el sirviente eterno de krishna pasa 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 un competidor de krishna eso se denomina vipar yos mriti hi para eliminar ese error la persona realmente avanzada y erudita adora a la suprema personalidad de dios como maestro espiritual como deidad venerable y como fuente de vida así adora al señor mediante el proceso del servicio devocional puro esta energía divina mía integrada por las tres modalidades de la naturaleza material es difícil de superar pero aquellos que se han entregado a mí pueden sobrepasarla fácilmente sin ofrecer servicio devocional no se alcanza la liberación la liberación solo se alcanza por medio del servicio devocional mi querido señor tu servicio devocional es la única senda auspiciosa quien la abandona para simplemente cultivar el conocimiento especulativo o la comprensión de que esos seres vivos son almas espirituales y el mundo material es falso se somete a dificultades inmensas solo ganan actividades penosas e inauspiciosas sus esfuerzos son como batir cáscaras de arroz que ya no tienen grano es un trabajo inútil o el de los ojos de loto la inteligencia de aquellos que se consideran liberados de esta vida pero no te ofrecen servicio devocional es necesariamente impura aunque se sometan a rigurosas austeridades y penitencias y se eleven al nivel espiritual al plano impersonal del brahman vuelven a caer porque dejan de lado la adoración de tus pies de loto quien se limita a mantener una posición oficial en los cuatro barnas y ashrams pero no adora al supremo señor vishnu cae de su envanecida posición a una condición infernal quien se ha liberado realmente mediante la práctica del servicio devocional se ocupa siempre en el servicio amoroso trascendental del señor incluso el alma liberada que está inmersa en la refulgencia impersonal brahman se siente atraída por los pasatiempos de krishna de tal de tal modo que instala una deidad y ofrece servicio al señor esos seis tipos de atmarams se ocupan en el servicio amoroso de krishna al añadir cha se indican las diferentes variedades de servicio que también llevan la carga significativa de api en verdad los seis tipos de atmarams ofrecen servicio devocional a krishna sin motivos ocultos las palabras munaya ha y sant ha se refieren a quienes están muy apegados a meditar en krishna la palabra nir gran taha significa sin ignorancia y sin reglas ni regulaciones se puede aplicar el significado que sea más adecuado el uso de la palabra cha en distintas posiciones produce distintos significados pero por encima de todos ellos hay otro significado que es muy importante aunque se repitiesen seis veces las palabras atmarams cha con solo añadir la palabra cha quedan borrados cinco atmarams por lo tanto no es necesario repetir la palabra atmaram una es suficiente y esa sola palabra indica a seis personas cuando hay palabras con la misma forma y la misma desinencia de caso la única que se conserva es la última por ejemplo en lugar de ramas cha ramas cha ramas cha se utiliza solamente la palabra ramaha con la utilización de la palabra cha en su función copulativa se indican que todos los atmarams y santos sirven y adoran a krishna al añadir api a la palabra nirgrantaha cumple una función expositiva he tratado así de aclarar los siete significados del verso atmaram el yogui que adora a la superalma dentro de sí también recibe el nombre de atmaram hay dos tipos de atmaram yogis los dos tipos de atmaram yogis reciben los nombres de zagarba y nigarba cada una de esas categorías se divide en tres por lo tanto hay seis tipos de adoradores de la superalma algunos yogis piensan en el señor dentro de su corazón con un tamaño de unos 15 centímetros el señor tiene cuatro brazos con los cuales sostiene una caracola una masa un disco y una flor de loto quienes adoran esa forma de vishnu en el corazón reciben el nombre de zagarba yogis cuando alguien experimenta amor extático por la suprema personalidad de dios el bhakti yoga funde su corazón y la persona siente bienaventuranza trascendental se manifiestan signos corporales y debido a la ansiedad aparecen lágrimas en los ojos de ese modo se ve poseído por la bienaventuranza espiritual cuando el corazón rebosa de aflicción la mente meditativa que es como el anzuelo de un pescador se separa poco a poco del objeto de meditación conforme a estas tres divisiones del grado de avance en el yoga yogaru rukshu yogaru rukshu yogaruda y praktasiri hay seis tipos de yogis místicos para aquellas personas santas que desean elevarse al plano de la perfección yogica el medio consiste en practicar el sistema de yoga siguiendo estrictamente sus principios regulativos y practicando posturas de yoga asanas y ejercicios respiratorios y para quienes ya se han elevado a ese nivel el medio consiste en mantener la mente en un estado de equilibrio sama rechazando toda actividad material y practicando la meditación para fijar la mente en el señor supremo cuando una persona ha perdido todo interés en actuar por la complacencia de los sentidos y renuncia a todos los deseos materiales se le considera situada en el yoga perfecto yoga eruda el yogi purificado cuando se relaciona con devotos se ocupa en el servicio devocional del señor krishna sintiéndose atraído por las cualidades trascendentales del señor aquí pueden aplicarse los significados de las palabras cha y api los significados de las palabras muni y nir granta son los mismos que antes la palabra ajaituki puede aplicarse siempre en la suprema personalidad de dios urukram de este modo he explicado trece significados del verso atmaram completos esos trece tipos de yogis y munis reciben el nombre de shantabaktas pues ofrecen servicio amoroso trascendental a la suprema personalidad de dios en el estado neutral la palabra atma a veces significa la mente en ese caso la palabra atmaram significa persona que está satisfecha mediante la especulación mental esa persona cuando se relaciona con un devoto puro adopta el servicio devocional a los pies del loto de krishna aquellos que siguen la senda de los grandes y santos yogis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen donde se explica que está localizado el brahman esa clase de personas reciben el nombre de sarkarakshas que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso también hay quienes siguen al rishi llamado haruna siguiendo su senda contemplan las actividades de las arterias de ese modo poco a poco se elevan hasta el corazón donde está situado el brahman sutil para matma y allí le adoran hoy limitado a nanta mejores que ellos son los yogis místicos que te adoran desde lo alto de la cabeza comenzando por el abdomen y pasando por el corazón llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del brahman randra el orificio en lo alto del cráneo de esa forma esos yogis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes sintiéndose atraídos por las cualidades trascendentales de krishna esos yogis se vuelven grandes santos en ese momento sin el obstáculo del proceso yogico se ocupan en servicio devocional puro atma significa también esfuerzo sintiéndose atraídos por las cualidades trascendentales de krishna algunos santos hacen grandes esfuerzos por llegar al punto de ofrecerle servicio no se puede alcanzar la posición trascendental por vagar hacia arriba y hacia abajo desde brahma loca y satya loca hasta patala loca la persona realmente inteligente y culta debe esforzarse por esa posición trascendental tan poco frecuente cualquier felicidad material que pueda hallarse en los 14 mundos se alcanza por la fuerza del tiempo del mismo modo que con el paso del tiempo también se obtiene aflicción pero como la conciencia espiritual no se alcanza de ese modo hay que esforzarse por obtenerla aquellos que desean intensamente despertar su conciencia espiritual y que por tanto tienen una inteligencia inquebrantable y no se desvían ciertamente alcanzan muy pronto el deseado objeto de la vida la palabra cha se puede emplear en lugar de api que sirve para dar énfasis a algo por lo tanto significa que sin un esfuerzo sincero en el servicio devocional no se puede obtener amor por Dios la perfección devocional es muy difícil de alcanzar por dos razones la primera es que quien no esté apegado a Krishna no podrá alcanzar la perfección devocional aunque ofrezca servicio devocional durante mucho tiempo la segunda es que Krishna no da fácilmente la perfección en el servicio devocional a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí otro significado de Atma es Driti perseverancia la persona que persevera en sus esfuerzos es Atmarama esa persona se ocupa con perseverancia en servicio devocional la palabra Muni significa también pájaro y abejorro la palabra Nirgranta hace referencia a la gente necia por la misericordia de Krishna esas criaturas entran en contacto con un sadhu maestro espiritual ocupándose entonces en servicio devocional mi querida madre en este bosque todas las aves después de elevarse hasta las hermosas ramas de los árboles cierran los ojos y sin sentir atracción por ningún otro sonido simplemente escuchan la vibración de la flauta de Krishna esas aves deben de estar al mismo nivel que los grandes santos oh personificación de la buena fortuna oh personalidad de Dios original todas estas abejas cantan acerca de tu fama trascendental que purificará el universo entero en verdad siguen tus pasos por el bosque y te adoran en realidad todas ellas son personas santas pero ahora han tomado forma de abejas aunque tú actúas como un ser humano no pudieron olvidar que eres su deidad adorable todas las grullas y cisnes en el agua se sienten hechizados por la melodía todas las grullas y cisnes en el agua se sienten hechizados por la melodiosa canción de la flauta de Krishna se han acercado a la suprema personalidad de Dios y le adoran con plena atención ay de mí cierran los ojos y guardan completo silencio las razas Kirata Juna Andra Pulinda Pukasha Avira Shumba Yavana y Kasha e incluso otras que son adictas a los actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor pues Él es el poder supremo permítaseme ofrecerles respetuosas reverencias La palabra Dhriti se emplea también cuando alguien goza de completa perfección en el conocimiento aquel que ha obtenido los pies de loto de la suprema personalidad de Dios y que debido a ello está libre de miserias materiales alcanza Mahapurna el nivel más elevado de perfección Dhriti es la plenitud que se siente debido a la ausencia de sufrimientos y a obtener conocimiento sobre el Señor Supremo y amor puro por Él La lamentación debida a no alcanzar un objetivo o a perder algo que ya se había logrado no afecta a esa plenitud El devoto de Krishna nunca se encuentra en condiciones miserables ni tiene otro deseo que servir a Krishna es experimentado y avanzado siente la bienaventuranza trascendental del amor por Krishna y se ocupa siempre de forma plenamente perfecta en su servicio Mis devotos habiendo satisfecho sus deseos sirviéndome no aceptan las cuatro clases de salvación que se ganan fácilmente con ese servicio ¿Por qué entonces aceptarían cualquiera de los placeres que se pierden con el transcurso del tiempo? En el mundo material todas las entidades vivientes viven perturbadas debido a lo inestable de su posición el devoto sin embargo está fijo en el servicio de los pies del loto del señor el amo de los sentidos esa persona debe considerarse situada en la perseverancia y la paciencia la palabra cha es enfática y la palabra api se emplea como partícula se debe entender que hasta las criaturas más torpe las aves y las personas incultas pueden situarse en la perseverancia y ocuparse en el servicio devocional a Krishna la palabra atma se emplea también para un tipo de inteligencia en particular ya que todas las entidades vivientes poseen en mayor o menor medida una cierta inteligencia todas están incluidas todo el mundo posee algún tipo de inteligencia y el que utiliza esa inteligencia recibe el nombre de atmarama hay dos tipos de atmaramas el primero es el sabio erudito y filósofo y el otro es la persona necia sin educación ni cultura por la misericordia de Krishna y por la relación con los devotos aumenta la atracción por el servicio devocional puro así como la inteligencia para practicarlo por ello la persona lo abandona todo para ocuparse a los pies de loto de Krishna y de sus devotos puros yo Krishna soy la fuente de todo todo emana de mí los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en mi servicio con amor y devoción las mujeres los hombres de cuarta clase las tribus incivilizadas de las montañas los cazadores y muchos otros nacidos en familias bajas así como las aves y las fieras pueden seguir la senda de los devotos recibir lecciones de ellos y ocuparse en el servicio de la suprema personalidad de dios que actúa de forma maravillosa a pesar de que el océano de la inciencia es muy extenso aún así pueden atravesarlo cuál es entonces la dificultad para los que son avanzados en el conocimiento védico considerando todos estos puntos cuando alguien se ocupa en el servicio de los pies de loto de Krishna Krishna le da la inteligencia con la que poco a poco puede progresar hacia la perfección en el servicio del señor aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí para elevarse al plano del servicio devocional hay que seguir los siguientes cinco principios relacionarse con devotos ocuparse en el servicio del señor Krishna leer el Shrima Bhagavatam cantar los santos nombres y vivir en brindavan o maturá el amor latente por Krishna va gradualmente despertando en la persona que ha avanzado un poco en uno de esos cinco principios y es inteligente el poder de esos cinco principios es sumamente maravilloso y difícil de entender una persona que no comete ofensas aunque no tenga fe en ellos verá despertar su amor latente por Krishna por el simple hecho de mantener un pequeño contacto con ellos si una persona es realmente liberal e inteligente puede avanzar y llegar a ser perfecta en el servicio devocional incluso si tiene deseos materiales y sirve al señor con alguna motivación la persona verdaderamente inteligente es aquella que tanto si lo desea todo como si no desea nada como si desea fundirse en la existencia del señor adora al señor Krishna la suprema personalidad de Dios ofreciendo al servicio amoroso trascendental el servicio devocional es tan fuerte que la persona que lo practica abandona poco a poco todos los deseos materiales y queda completamente atraída a los pies del loto de Krishna todo ello es causado por la atracción a las cualidades trascendentales del señor si alguien pide a Krishna que le satisfaga un deseo Krishna indudablemente lo hace pero no concede nada que una vez disfrutado traiga como consecuencia nuevas peticiones de satisfacer posteriores deseos cuando alguien tiene otros deseos pero se ocupa en el servicio del señor Krishna le da por la fuerza el refugio de sus pies de loto donde olvidará todos los demás deseos otro significado de la palabra Atma es la naturaleza característica de la persona todo el que disfruta de su tipo de naturaleza en particular recibe el nombre de Atmaram por lo tanto todas las entidades vivientes móviles e inmóviles reciben también el nombre de Atmaram la naturaleza original de toda entidad viviente es considerarse el sirviente eterno de Krishna pero bajo la influencia de Maya cree que es el cuerpo de ese modo su conciencia original se cubre en ese caso la palabra cha tiene el significado de la palabra eva la palabra api puede tomarse en sentido de agregación el verso entonces se leería Atmarama eva es decir incluso todo tipo de seres vivos adoran a Krishna entre las entidades vivientes hay grandes personalidades como los cuatro kumaras y también gente necia y de baja clase y árboles plantas aves y fieras el servicio devocional de Vyasa suka y los cuatro kumaras ha sido ya bien glorificado ahora permite que te explique cómo se ocupan en el servicio devocional del señor las entidades vivientes inmóviles como los árboles y las plantas todos desde Vyasa deva los cuatro kumaras y sukadeva gozo a mí hasta las criaturas de bajo nacimiento los árboles las plantas y las fieras son aptos para recibir la misericordia de Krishna por la misericordia de Krishna se elevan y se ocupan en su servicio hoy esta región de Vrindavana Vrayabhumi es gloriosa pues tus pies de loto han tocado su tierra y su hierba tus uñas han tocado sus árboles y enredaderas y tus misericordiosos ojos han mirado sus ríos sus montañas sus aves y sus animales tu abrazo que hasta la diosa de la fortuna desea ha estrechado a las gopis ahora todo ello es glorioso mi querida amiga Krishna y Balaram llevan a sus vacas por el bosque en compañía de sus amigos los pastorcillos los dos llevan cuerdas para atar las patas traseras de las vacas a la hora de ordeñarlas cuando tocan la flauta todas las entidades vivientes móviles quedan aturdidas y su dulce música hace que las entidades vivientes inmóviles experimenten el júbilo del éxtasis ciertamente todas esas cosas son maravillosas debido al amor extático por Krishna las plantas enredaderas y árboles estaban cargados de frutas y flores en verdad de tan cargados se inclinaban hacia el suelo ofreciendo reverencias se sentían inspirados por un amor por Krishna tan profundo que constantemente derramaban lluvias de miel así veían las gopis todos los bosques de brindaban las razas kirata juna andra pulinda putkasha avira shumba yavana y kasha e incluso otras que son adictas a los actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del señor pues él es el poder supremo permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias he hablado ya de trece significados del verso atmarram ahora hay otros seis juntos suman diecinueve he explicado ya diecinueve significados ahora por favor escucha algunos más la palabra atmá se refiere también al cuerpo lo cual puede entenderse de cuatro formas quien se haya bajo la influencia del concepto corporal adora su propio cuerpo considerándolo brahman pero cuando entra en contacto con un devoto abandona esa idea errónea y se ocupa en servicio devocional al señor krishna aquellos que siguen la senda de los grandes y santos yoguis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen donde se explica que está localizado el brahman esa clase de personas reciben el nombre de sarkaraksas que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso también hay quienes siguen al rishi llamado haruna siguiendo su senda contemplan las actividades de las arterias de ese modo poco a poco se elevan hasta el corazón donde está situado el brahman sutil para matma y allí le adoran hoy limitado a nanta mejores que ellos son los yoguis místicos que te adoran desde lo alto de la cabeza comenzando por el abdomen y pasando por el corazón llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del brahma randra el orificio en lo alto del cráneo de esa forma esos yoguis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes los que se hallan bajo el concepto corporal se ocupan principalmente en actividades fruitivas en la misma categoría se incluyen los que realizan yakyas y ceremonias rituales sin embargo cuando esas personas entran en contacto con el devoto puro abandonan sus actividades fruitivas y se ocupan plenamente en el servicio del señor acabamos de dar comienzo a esta actividad fruitiva un sacrificio de fuego pero debido a las muchas imperfecciones en nuestro proceder no estamos seguros del resultado tenemos el cuerpo ennegrecido por el humo pero lo que realmente nos complace es el néctar de los pies de loto de la personalidad de dios govinda que tú estás repartiendo los tapasuis que se someten a rigurosas austeridades y penitencias para elevarse a los sistemas planetarios superiores también están en la misma categoría cuando entran en contacto con un devoto abandonan todas esas prácticas y se ocupan en el servicio del señor krishna el gusto por el servicio amoroso es como el agua del río ganges que emana de los pies de loto del señor krishna cada día ese gusto hace disminuir los resultados de las actividades pecaminosas adquiridas en un periodo de muchas vidas por quienes realizan austeridades mientras una persona trabaja en el plano del concepto corporal tiene que satisfacer grandes cantidades de deseos materiales así recibe el nombre de atmarama cuando es favorecido por la misericordia de krishna ese atmarama abandona toda su supuesta satisfacción personal y se ocupa en el servicio amoroso trascendental del señor cuando la suprema personalidad de dios iba a bendecirle druva maharaj dijo oh mi señor yo estaba buscando una posición material opulenta y para ello me sometí a rigurosas formas de penitencia y austeridad ahora te he obtenido a ti que eres muy difícil de obtener hasta por los grandes semidioses las personas santas y los reyes yo estaba buscando un trozo de vidrio pero he encontrado la joya más valiosa por eso estoy tan satisfecho que no deseo pedirte ninguna bendición además de los 19 significados del verso mencionados anteriormente encontramos estos cuatro nuevos en los que la palabra atmaram toma el significado de aquellos que trabajan bajo la influencia del concepto corporal eso da un total de 23 escucha ahora otros tres significados que son muy adecuados como antes mencionamos la palabra cha se puede emplear en sentido de agregado conforme a ese significado todos los atmarams y munis se ocupan en servicio a krishna la palabra cha además de agregado tiene otro significado la palabra nirgrantaha se puede emplear como adjetivo y api se puede emplear en sentido de certeza por ejemplo ramas cha krishnas cha significa que tanto rama como krishna disfrutan paseando por el bosque la palabra cha puede también presentar una cosa secundaria que se debe hacer al mismo tiempo esa manera de entender la palabra cha se llama ambachaye un ejemplo sería obramachari sal a pedir limosna y al mismo tiempo hace entrar a las vacas las personas santas que están siempre meditando en krishna se ocupan en el servicio devocional del señor también los atmarams se ocupan en el servicio del señor ese es el sentido indirecto la palabra cha se puede emplear también para indicar la certeza de que solo las personas santas se ocupan en ofrecer servicio devocional a krishna en la combinación atmaram api api se usa en sentido de censura la palabra nirgranta se puede tomar como un adjetivo que modifica a muni y a atmaram tiene otro significado que te explicaré ahora y que indica relación con un devoto escucha como por medio de la compañía de devotos hasta un nirgranta puede volverse devoto la palabra nirgranta cuando se combina con api usado en sentido de certeza indica que una persona que es cazador de profesión o que es muy pobre no obstante cuando esa persona se relaciona con un gran santo como nirgranta se ocupa en servicio devocional al señor krishna las palabras krishna ramascha se refiere a alguien que se complace en pensar en krishna esa persona incluso si es un cazador es digna de adoración y es el mejor de los devotos ahora te narraré la historia del cazador que por el contacto con narada muni la muy excelsa personalidad se volvió un gran devoto esta historia permite entender la grandeza de la relación con devotos puros un día después de visitar al señor narayan en los vaikuntas el gran santo narada fue a prayaga a bañarse en la confluencia de los tres ríos el ganges el yamuná y el sarasbatí en el camino que cruzaba el bosque narada muni vio un ciervo herido con una flecha tenía las patas rotas y se retorcía de dolor un poco más adelante narada muni vio un jabalí herido con una flecha también tenía las patas rotas y se retorcía de dolor siguiendo el camino encontró un conejo también sufriendo narada muni sintió un gran dolor en el corazón al ver a unas entidades vivientes sufrir de aquel modo más adelante narada muni vio un cazador oculto tras un árbol llevaba flechas y se disponía a matar más animales el cazador tenía el cuerpo negruzco los ojos rojizos y un aspecto feroz era como si el superintendente de la muerte yamaras estuviera allí con arcos y flechas en las manos cuando narada muni dejó el camino del bosque para acercarse al cazador los animales le vieron y de inmediato salieron huyendo cuando todos los animales huyeron el cazador quiso reñir a narada con un lenguaje insultante pero debido a la presencia de narada no acertó a pronunciar ningún insulto dirigiéndose a narada muni el cazador dijo oh go swami oh gran persona santa porque has dejado el camino principal del bosque y has venido aquí al verte todos los animales que yo iba a cazar han salido huyendo narada muni contestó he dejado el camino y me he acercado a ti para que me resuelvas una duda que tengo en mente me preguntaba si todos esos jabalís y demás animales a medio matar son tuyos narada muni preguntó entonces ¿por qué no matas del todo a los animales? ¿por qué los dejas medio muertos con el cuerpo herido por las flechas? el cazador contestó mi querida persona santa mi nombre es mri gari el enemigo de los animales mi padre me enseñó a matarlos de esta forma cuando veo sufrir a los animales a medio matar siento un gran placer narada muni dijo entonces al cazador quiero pedirte una cosa si quieres pieles tengo muchas te daré una piel de ciervo o una de tigre narada muni dijo no quiero ninguna piel solo quiero pedirte una cosa en caridad te pido que de hoy en adelante mates a los animales completamente y no los dejes a medio matar el cazador contestó mi querido señor ¿qué me estás pidiendo? ¿qué tiene de malo dejar a los animales medio muertos? ¿me harías el favor de explicármelo? narada muni contestó si dejas a los animales a medio matar los estás haciendo sufrir a propósito en consecuencia tendrás que sufrir como represalia narada muni continuó mi querido cazador tu ocupación es matar animales eso es una ofensa leve de tu parte pero dejarles a medio matar con el propósito consciente de hacerles sufrir innecesariamente es un pecado muy grave narada muni continúa todos los animales a los que tú has matado causándoles un dolor innecesario te matarán a ti uno tras otro en tu siguiente vida y en las vidas sucesivas de ese modo por el contacto con el gran sabio narada muni el cazador empezó a convencerse de lo pecaminoso de su actividad por consiguiente sintió un cierto temor de las ofensas cometidas el cazador confesó entonces estar convencido de que su actividad era pecaminosa y dijo me han enseñado esta ocupación desde que era niño ahora me pregunto cómo voy a liberarme de esta ilimitada cantidad de actividades pecaminosas el cazador el cazador continuó por favor mi querida señora dime cómo puedo liberarme de las reacciones de mi vida pecaminosa ahora me entrego plenamente a ti y me postro a tus pies del loto por favor libérame de las reacciones pecaminosas narada muni aseguró al cazador si escuchas mis instrucciones encontraré la manera de que te liberes el cazador dijo entonces mi querido señor haré todo lo que digas el cazador contestó cómo voy a mantenerme si rompo mi arco cuando el gran sabio narada le hizo esta promesa el cazador rompió su arco y acto seguido se postró a los pies del loto del santo entregándose por completo narada muni con su mano le ayudó a levantarse y le dio instrucciones acerca del progreso espiritual narada muni aconsejó entonces al cazador vuelve a casa y reparte todas las riquezas que tengas entre los brámanes puros que conocen la verdad absoluta cuando hayas repartido todas tus riquezas entre los brámanes tú y tu esposa debéis abandonar vuestro hogar llevándoos cada uno solamente una prenda de vestir narada muni continuó abandona tu hogar y ve al río allí debes construir una pequeña cabaña y frente a la cabaña debes cultivar una planta de tulasí en una plataforma elevada después de plantar el árbol de tulasí delante de tu casa debes caminar todos los días alrededor de esa planta de tulasí servirla ofreciéndole agua y otras cosas y cantar continuamente el maja mantra Hare Krishna narada muni continuó todos los días os enviaré comida suficiente para los dos podéis tomar toda la que queráis el sabio narada hizo entonces recobrar el conocimiento a los tres animales a medio matar en verdad los animales se pusieron en pie y huyeron rápidamente ciertamente el cazador se asombró mucho de ver correr a los animales medio muertos entonces ofreció reverencias respetuosas al sabio narada y regresó a su casa después narada muni siguió su camino al regresar a casa el cazador siguió exactamente las instrucciones de su maestro espiritual narada la noticia de que el cazador se había hecho vajnava se propagó por toda la población en verdad todos los lugareños hicieron donaciones y presentes al vajnava que antes había sido cazador en un solo día traían comida suficiente para 10 o 20 personas pero el cazador y su esposa solo tomaban lo que podían comer un día hablando con su amigo parpa tamuni narada muni le pidió que le acompañase a ver a su discípulo el cazador cuando los sabios santos se acercaban a donde vivía el cazador este les vio desde lejos con gran presteza el cazador echó a correr hacia su maestro espiritual pero no pudo postrarse y ofrecerle reverencias porque había muchas hormigas que correteaban por todas partes alrededor de sus pies al ver las hormigas el cazador las barrió cuidadosamente con un trozo de tela una vez despejado el suelo se tendió para ofrecer reverencias narada muni dijo mi querido cazador no me asombra tu comportamiento la persona que practica servicio devocional es de forma natural no violenta es el mejor de los caballeros oh cazador la no violencia y otras buenas cualidades que tú has adquirido no son muy sorprendentes pues quienes se ocupan en el servicio devocional del señor nunca sienten inclinación a hacer daño a otros llevados de la envidia a continuación el cazador recibió a los dos grandes sabios en el patio de su casa extendiendo para ellos una esterilla de paja les pidió con gran devoción que se sentasen entonces fue a buscar agua y lavó con gran devoción los pies de los sabios después marido y mujer bebieron el agua y se la salpicaron sobre la cabeza cuando el cazador cantó el mahamantra Hare Krishna ante su maestro espiritual el cuerpo le temblaba y los ojos se le llenaron de lágrimas lleno de amor extático levantó los brazos y se puso a danzar agitando arriba y abajo los pliegues de su ropa al ver los signos de amor extático del cazador Parvata Muni dijo a Narada ciertamente eres una piedra de toque Parvata Muni continúa mi querido amigo Narada Muni eres glorificado por ser el sabio entre los semidioses por tu misericordia hasta una persona de bajo nacimiento como este cazador puede apegarse de inmediato al señor Krishna Narada Muni preguntó entonces al cazador mi querido Vaisnava ¿tienes ingresos para mantenerte? el ex cazador dijo por favor no envíes tantos cereales envíame solo lo que necesitan dos personas no más Narada Muni aprobó aquella actitud de no querer más que una provisión diaria de alimentos y le bendijo diciendo eres afortunado a continuación Narada Muni y Parvata Muni desaparecieron del lugar así te he narrado el episodio del cazador quien escucha esta narración puede entender la influencia de la relación con devotos de este modo hemos encontrado otros tres significados del verso Atmarram añádelos a los anteriores y el total de significados se eleva a 26 todavía hay otro significado más que encierra en sí una gran diversidad de sentidos en realidad hay dos significados a primera vista y 32 significados sutiles la palabra Atma se refiere a todas las diferentes expansiones de la suprema personalidad de Dios una de ellas es la suprema personalidad de Dios mismo Krishna y las otras son diferentes encarnaciones o expansiones de Krishna aquel que se ocupa siempre en el servicio de la suprema personalidad de Dios recibe el nombre de Atmaram hay dos tipos de Atmaramas uno es el Atmaram ocupado en el servicio devocional regulativo y el otro es el Atmaram ocupado en servicio devocional espontáneo los Atmarams que se ocupan en servicio devocional regulativo y los que se ocupan en servicio devocional espontáneo se dividen a su vez en cuatro categorías los devotos íntimos eternos los devotos íntimos que han alcanzado la perfección mediante el servicio devocional y los que practican servicio devocional y reciben el nombre de sádakas de los cuales hay dos variedades los que practican servicio devocional pueden ser maduros o inmaduros por lo tanto los sádakas son de dos clases puesto que el servicio devocional de los devotos puede ser regulativo o espontáneo y puesto que en cada una de esas dos divisiones hay a su vez cuatro grupos juntos forman ocho variedades mediante la práctica de servicio devocional regulativo la persona se eleva el plano de los devotos íntimos eternamente perfectos es decir sirvientes amigos superiores o mujeres amadas cada uno de estos a su vez puede ser de cuatro variedades entre los que han alcanzado la perfección mediante el servicio devocional hay sirvientes amigos superiores y doncellas amadas de forma similar hay cuatro tipos de devotos maduros en la categoría del servicio devocional regulativo hay además devotos inmaduros de los cuales hay también cuatro variedades de ese modo en el servicio devocional regulativo hay en total dieciséis variedades en la senda del servicio devocional espontáneo también hay dieciséis categorías de devotos tenemos así un total de treinta y dos tipos de atmarams que disfrutan del señor supremo en esas dos sendas si calificamos esos treinta y dos tipos de devotos con las palabras muni nirgranta cha y api los significados pueden aumentar de diversas formas y se pueden ampliar con mucha profundidad cuando añadimos a estos treinta y dos tipos de devotos los veintiséis anteriores tenemos un total de cincuenta y ocho escucha ahora acerca de más manifestaciones de significados de ese modo cuando añado la palabra cha a una palabra tras otra formo un compuesto se pueden tomar así los distintos nombres de atmarams cincuenta y ocho veces de ese modo se puede repetir la palabra atmaram con cha por cada uno de los cincuenta y ocho significados siguiendo la regla antes expuesta y rechazando todo menos la última conservamos la que representa todos los significados cuando hay palabras con la misma forma y la misma desinencia de caso la única que se conserva es la última cuando se eliminan todas las chácaras las adiciones de la palabra cha la única palabra atmaram que queda permite entender cincuenta y ocho significados distintos con la palabra en plural brik shaha árboles se indican todos los árboles como los árboles de los banianos las higueras los árboles capicta y los árboles de mango el verso atmaram es como la oración en este bosque muchos árboles dan fruta todos los atmaramas ofrecen servicio devocional al señor krishna después de pronunciar la palabra atmaramah cincuenta y ocho veces tomando cha en sentido conjuntivo se puede añadir la palabra munayah eso significará que también los grandes sabios ofrecen servicio devocional al señor krishna de ese modo hay cincuenta y nueve significados entonces tomando la palabra nirgrantah y considerando api en ese sentido de sostenimiento he tratado de explicar el significado número cincuenta y nueve del verso si tomamos todas las palabras juntas aparece otro significado bien sean atmarams grandes sabios o nirgrantas todos deben ocuparse en el servicio del señor la palabra api se emplea entonces en sentido de indagación y a continuación puede pronunciarse cuatro veces la palabra eva acompañando a cuatro palabras a las palabras urukram bhakti ajaituki y kurvanti se les añade la palabra eva una y otra vez de ese modo se explica otro significado ahora ahora he dado 60 significados distintos del verso pero todavía hay otro significado que también es muy evidente la palabra atma se refiere también a la entidad viviente que sabe acerca de su cuerpo esa es otra característica desde el señor brahma hasta la insignificante hormiga todos los seres forman parte de la potencia marginal del señor la potencia del señor vishnu se resume en tres categorías la potencia espiritual las entidades vivientes y la ignorancia la potencia espiritual está plena de conocimiento las entidades vivientes aunque pertenecen a la potencia espiritual están sujetas a la confusión y la tercera energía que está llena de ignorancia es siempre visible en las actividades fruitivas la palabra shetra gya se refiere a la entidad viviente al disfrutador al director y a la naturaleza material las entidades vivientes vagan en diferentes especies de vida por los diversos planetas pero si por casualidad obtienen la compañía de un devoto puro sadhu abandonan todas las demás ocupaciones y se ocupan en el servicio al señor krishna he explicado así 60 significados diferentes y todos ellos apuntan hacia el servicio al señor krishna después de dar tantos ejemplos ese es el único significado ahora debido a tu compañía ha surgido otro significado esas olas de significado se levantan debido a tu servicio devocional el señor shiva dijo tal vez yo lo conozca o tal vez shukadeva gozo a mí el hijo de vyasadeva lo conozca tal vez vyasadeva conoce o no conoce el shrimad bhagavatam en suma el shrimad bhagavatam el purán inmaculado se puede aprender solo por medio del servicio devocional y no mediante la inteligencia material los métodos especulativos o los comentarios imaginarios tras escuchar todas las explicaciones de los diversos significados del verso atmaram sanatan gozo a mí quedó muy asombrado postrándose a los pies del loto de shri chaitanya mahaprabhu ofreció oraciones sanatan gozo a mí dijo mi querido señor tú eres la suprema personalidad de dios krishna el hijo de maharajnanda todas las escrituras védicas son vibraciones reproducidas todas las escrituras védicas son vibraciones producidas por tu respiración mi querido señor tú eres el orador original del vágabatán tú por lo tanto conoces su verdadero significado excepto tú nadie puede entender el significado confidencial del vágabatán shri chaitanya mahaprabhu contestó ¿por qué me glorificas a mí personalmente? debes entender la posición trascendental del shrimad vágabatán ¿por qué no consideras este importante punto? el shrimad vágabatán es tan grande como krishna el señor supremo y refugio de todo en todos y cada uno de los versos del shrimad vágabatán y en todas y cada una de sus sílabas hay variedad de significados el shrimad vágabatán está escrito en forma de preguntas y respuestas de ese modo se establece la conclusión quien escucha esas preguntas y respuestas queda enormemente asombrado ahora que shri krishna la verdad absoluta el amo de todos los poderes místicos ha partido a su propia morada por favor dinos ¿quién protege actualmente los principios religiosos? después de que el señor krishna regresase a su morada junto con los principios religiosos y el conocimiento trascendental este purana el shrimad vágabatán ha aparecido en la era de cali como el sol para iluminar a quienes carecen de visión espiritual de ese modo como un loco he explicado el significado de un solo verso no sé quién podría aceptar eso como evidencia probatoria sólo quien se vuelva loco como yo podrá entender el significado del shrimad vágabatán conforme a este método juntando las manos Sanatan Goswami dijo mi señor me has ordenado que escriba un manual de instrucciones acerca de las actividades de los vágabas soy una persona de muy bajo nacimiento no conozco la buena conducta ¿cómo podría yo escribir reglas autorizadas acerca de las actividades vágabas? Sanatan Goswami pidió entonces al señor por favor dime tú personalmente ¿cómo escribir ese difícil libro acerca del comportamiento vágabas? por favor manifiéstate en mi corazón si tú mismo me hicieses el favor de manifestarte en mi corazón y me dirigieses personalmente a la hora de escribir ese libro entonces pese a mi bajo nacimiento podría tener la esperanza de lograr escribirlo tú puedes hacerlo porque eres la suprema personalidad de Dios y todas tus directrices son perfectas Shri Chaitanya Mahaprabhu contestó todo lo que quieras hacer podrás hacerlo correctamente por la gracia del señor Krishna él manifestará el significado verdadero puesto que me has pedido una sinopsis escucha por favor unas cuantas indicaciones al comienzo explica que hay que refugiarse en un maestro espiritual genuino en tu libro debes explicar las características del gurú genuino y del discípulo genuino así antes de aceptar un maestro espiritual es posible estar seguros de la posición del maestro espiritual de forma similar el maestro espiritual también puede estar seguro de la posición del discípulo debes describir a la suprema personalidad de Dios Krishna como el objeto de adoración y debes explicar el villamantra para la adoración de Krishna así como el de Ram o de cualquier otra expansión de la suprema personalidad de Dios debes explicar la cualificación necesaria para recibir un mantra la perfección del mantra la purificación del mantra la iniciación los deberes matutinos el recuerdo del Señor Supremo la limpieza y el aseo de la boca y de otras partes del cuerpo debes explicar que por la mañana hay que cepillarse los dientes bañarse ofrecer oraciones al Señor y ofrecer reverencias al maestro espiritual debes también explicar que hay que ofrecer servicio al maestro espiritual y pintarse el cuerpo con urdua pundra tilak en 12 puntos y que hay que estampar en el cuerpo los santos nombres del Señor o los símbolos del Señor como el disco y la masa después debes explicar que hay que adornarse el cuerpo con kopichandana llevar un collar de cuentas recoger hojas del árbol de tulasi lavar la ropa limpiar el altar y la casa o apartamento e ir al templo y tocar la campana para atraer la atención del Señor Krishna explica también la adoración a la deidad en la que se deben ofrecer alimentos a Krishna un mínimo de cinco veces al día y a las horas debidas acostarle en una cama también debes explicar el proceso para ofrecer arti y la adoración del Señor conforme a las listas de cinco dieciséis o cincuenta artículos debes explicar las características de las deidades así como de la sala Gramsila también debes explicar la visita a las deidades en el templo y los viajes a lugares santos como brindaban y duarca debes glorificar el santo nombre y explicar que hay que poner mucha atención en abandonar las ofensas en el canto del santo nombre debes enunciar también las características del Vaisnava y explicar que se deben abandonar o anular toda clase de seba a paradas las ofensas en la adoración de la deidad debes hablar de los artículos de adoración como el agua la caracola las flores el incienso y la lamparilla debes también mencionar el canto en voz baja la ofrenda de oraciones el caminar alrededor y el ofrecer reverencias debes explicar todo esto en detalle otros temas que debes explicar son el método de realizar puras charana o el tomar krishnapasadhan el evitar los alimentos no ofrecidos y el no blasfemar contra los devotos del señor debes explicar las características del devoto la forma de relacionarse con devotos cómo satisfacer a un devoto ofreciendo servicio y cómo abandonar la compañía de no devotos debes explicar también la gran importancia de escuchar regularmente la recitación del srimad bhagavatam tienes que explicar los deberes rituales que deben realizarse cada día y también debes explicar los deberes quincenales en especial cómo se observa el ayuno quincenal los días de kadashi debes explicar también los deberes de cada mes y debes explicar en especial la observancia de ceremonias como debes escribir el día de kadashi debes recomendar que se evite el kadashi mixto y que se observe el kadashi puro también debes explicar la falta en que se incurre por no observar kadashi hay que ser muy cuidadoso en estos aspectos quien no esté muy atento será negligente en su práctica de servicio devocional todo lo que digas acerca de la conducta vaisnava el establecimiento de templos vaisnavas y deidades y todo lo demás debes apoyarlo con el testimonio de los puranas debes dar explicaciones generales y específicas de la conducta y las actividades del vaisnava debes dar un esquema de las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer todo ello debes explicarlo en forma de reglas y de etiqueta he dado así un esquema de los principios regulativos vaisnavas lo he expuesto brevemente sólo para darte una pequeña orientación cuando escribas acerca de esos temas Krishna te ayudará despertándote espiritualmente he explicado así la misericordia que el señor Chaitanya concedió a Sanatan Goswami quien escuche estos temas verá su corazón limpio de toda contaminación el autorizado poeta Kavi Karnapura ha escrito un libro titulado Chaitanya Chandrodaya Nataka ese libro explica la especial misericordia con que Sri Chaitanya Mahaprabhu bendijo a Sanatan Goswami Srila el hermano mayor de Srila Rupa Goswami era un ministro muy importante del gobierno de Hussein Shah el gobernador de Bengala y era considerado una gema muy brillante en su asamblea poseía todas las opulencias de la posición real pero lo abandonó todo para aceptar a la joven diosa de la renunciación aunque externamente su aspecto era el de un mendicante que ha renunciado a todo tenía el corazón lleno del placer del servicio devocional así podría compararse a un lago profundo cubierto de musgo él era el objeto de placer para todos los devotos que conocían la ciencia del servicio devocional en cuanto Sanatan Goswami llegó ante el señor Chaitanya el señor nada más verde le otorgó su misericordia el señor cuya tés es del color dorado de una flor champaca le recibió con los brazos abiertos y mientras le abrazaba le expresó su gran afecto con el paso del tiempo las noticias trascendentales de los pasatiempos de Krishna en Brindavan se habían perdido casi por completo para formular explícitamente esos pasatiempos trascendentales Sri Chaitanya Mahaprabhu dotó de poder a Srila Rupa Goswami y el néctar de su misericordia para que llevasen a cabo esa labor en Brindavan he explicado así la misericordia que Sri Chaitanya Mahaprabhu otorgó a Sanatan Goswami quien escuche esta narración verá disminuir la tristeza de su corazón quien lea estas instrucciones dadas a Sanatan Goswami cobrará plena conciencia de las diversas expansiones del señor Krishna y del proceso de servicio devocional conforme a los principios regulativos y al amor espontáneo de ese modo se puede conocer todo perfectamente el devoto puro que lea estas instrucciones podrá entender el amor por Krishna las velocidades del servicio devocional y la conclusión del servicio devocional todo el que estudie estas instrucciones podrá entender todas esas cosas hasta su conclusión final aquel para quien los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu Mithyananda Prabhu y Akduhita Prabhu son lo más amado en la vida podrá conocer la conclusión de estas instrucciones orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunat siempre deseando su misericordia yo Krishna Das narro el Sri Chaitanya Charitam Brita siguiendo sus pasos